Hoy, 22 de noviembre en Interfaz, la Agencia Informativa de Educación de México viajó hasta Fresnillo para conocer el modelo educativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas. La UNAM nos viene a hablar sobre los clúster automotriz, organizaciones que asocian a las empresas del sector automotriz con las instituciones de gobierno y académicas. Te tenemos todos los detalles del conversatorio Educación Obligatoria Necesidades de Cambio, donde se analizan los retos que tiene por delante el sistema educativo. Y no te pierdas nuestra sección Rebotando Ideas, donde el consejero Mauricio Huesca nos ayudará a resolver las dudas de los jóvenes en el ámbito político y cívico. El Instituto Politécnico Nacional diseñó un plan para el manejo de pilas y disminuir sus efectos contaminantes. Te tenemos una interesante entrevista al respecto. En nuestra sección Salud para Todos, hablaremos sobre el cuidado de los pies en personas con diabetes. Un grupo de expertos desarrolló un robot para enseñar de manera ágil y sencilla esta ciencia exacta. Y nuestro compañero Emanuel Morales nos presentará un interesante reportaje. Y hoy, en el Día del Músico, tenemos un invitado muy especial, el reconocido pianista Alex Mercado. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está a punto de comenzar. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz, que nos ven a todo lo largo y ancho del país. Es un gusto saludarlos esta mañana, ya de miércoles, mitad de semana. Así que, bueno, pues es un gusto estar con todos ustedes y, por supuesto, hablar sobre temas educativos muy interesantes, temas educativos que tenemos esta mañana. Y, por supuesto, saludo con mucho gusto. Ana Cristina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, Ana Cris. Muy bien, Omar. Siempre el placer de saludarte es mío, pero sobre todo de darles la bienvenida a todos los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. También saludamos con muchísimo gusto a Griselda Llebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Los invitamos a que se queden con nosotros en la próxima hora y media para descubrir y que podamos ser su interfaz con el mundo de la educación. Quise decir jueves, jueves. Muy buenos días. Así que estamos ya llegando hacia el final de la semana. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Como bien saben todos ustedes, estamos en un proceso de análisis en la educación, educación básica, media, superior y superior. Y, bueno, pues es muy importante establecer los mecanismos, estos ciclos educativos que comprenden desde los más jóvenes hasta que se concluyen las etapas de aprendizaje, la universidad. Existe también en los estados de nuestro país una especie de descentralización, sobre todo aprovechando las diversas industrias, las diversas empresas que se han ido enfocando y consolidando en varios estados. Y gracias a ese tipo de dinamismo empresarial o industrial, muchas universidades han logrado establecer también mecanismos muy adecuados e importantes. En cuanto a los recursos académicos que ofrecen a los jóvenes carreras más cortas que van a lo mejor o que duran tres años y que permiten a los jóvenes salir no solo muy bien preparados, sino también con importantes oportunidades de empleo. Un dinamismo que no solo construye la etapa educativa, sino también el desarrollo económico, social y sobre todo personal de nuestros egresados. Así que vamos a empezar a hablar sobre este importante o estos diseños que se han venido implementando en nuestro país y por supuesto, por supuesto, también alternativas que genere nuevas opciones en un futuro. Vamos a ver de qué se trata esta importante información. Ana. Así es Omar, es que en los últimos años nuestro país ha impulsado un modelo de educación politécnica, un enfoque ágil y altamente especializado que responde a las necesidades regionales de cada una de las zonas productivas de México. Un claro ejemplo es la Universidad Politécnica de Zacatecas, que actualmente cuenta con 2.000 alumnos que cursan carreras como ingeniería, biotecnología, mecatrónica o sistemas automotrices. Lo invitamos a conocer el reportaje del día de hoy. Las universidades politécnicas fueron creadas para fortalecer la industria manufacturera y la producción en general, la minería. Zacatecas es un estado eminentemente minero, pero en los últimos años, por la situación geográfica que tiene la entidad, la industria manufacturera creció mucho. Y los estados vecinos todos tienen fábricas y empresas armadoras de autopartes, de automóviles, de manera que la fabricación de autopartes se hizo una necesidad muy urgente. La Universidad Politécnica de Zacatecas nace el 2 de septiembre de 2002, bajo el decreto de creación expedido por el gobierno del estado de Zacatecas. Desde entonces ha logrado ser un modelo de institución pública de educación superior. La ubicación geográfica de Zacatecas es una gran ventaja para la industria de las autopartes, ya que a su alrededor, en un radio promedio de 300 kilómetros, se ubican 14 armadoras de vehículos en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Nosotros teníamos mecatrónica, industrial, energía, biotecnología, sistemas computacionales, licenciatura en negocios internacionales y licenciatura en pequeñas y medianas empresas. Eso propició que modificáramos, dialogáramos los maestros al interior y pues viéramos la posibilidad de ampliar nuestra oferta educativa, incluyendo la carrera de ingeniería de sistemas automotrices. La pertinencia académica de este programa académico reside en que se pueden generar los talentos humanos para poder cubrir la planta productiva, fomentando un importante crecimiento en la economía regional. La UPZ cuenta con 2.000 alumnos y 262 docentes y administrativos. La plantilla de nuestros docentes está conformada por un grupo de maestros, cuyos perfiles se caracterizan por tener un nivel de maestría y doctorado. Ellos esfuerzan ahorita, los esfuerzos de la universidad están en enfocar trabajos de investigación y el desarrollo de ellos como docentes investigadores. Actualmente tienen conformado el 100% de su plantilla de maestros y todos ellos participan en programas de acreditación de sus perfiles deseables en programas como el PRODEP. Tenemos alrededor de 49 docentes con este perfil. Tenemos también maestros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que pertenecen al primer nivel de SNIP. Y estos maestros, aparte de la docencia, pues se involucran en la investigación con las empresas, en investigación aplicada, en investigación en donde involucran a nuestros alumnos y están fortaleciendo a la universidad en la parte de la investigación. El modelo de educación politécnica tiene diferentes beneficios. Uno de ellos es el tiempo, pues las carreras son de tres años y se cursan en cuatrimestres. Están vinculados con las empresas con el sistema de educación dual, por lo que parte del tiempo están en la escuela y la otra mitad en la fábrica. En el perfil académico elevamos en un año el nivel. Somos la universidad con mejor grado académico en el estado y la tercera en el país. Las universidades politécnicas tienen la característica de que su personal debe de ser gente que haya colaborado en el sector productivo, es decir, que ya tengan la experiencia en el sector productivo. Entonces, nuestro proceso de selección es muy cuidadoso de que nuestros docentes, aparte del nivel académico, tengan ya experiencia en el sector productivo. Ese es el primer filtro. Luego pasan a otro segundo filtro, que es una clase muestra, en donde hay docentes de la academia en la que se va a involucrar al nuevo personal y ellos evalúan sus habilidades pedagógicas, de desenvolvimiento en clase, etcétera, etcétera. El maestro Martínez asegura que el aprendizaje de los alumnos de la UPZ se alterna y complementa con la formación teórica en el plantel educativo. Esta opción educativa se ejecuta a partir de un equipo técnico pedagógico en los planteles educativos, en el que se destaca el gestor de vinculación, así como el docente que da seguimiento del aprendizaje de manera permanente. Pues es muy importante que las instituciones académicas, como lo hace esta Universidad Politécnica de Zacatecas, pues se enfoquen en atender a las necesidades productivas de su región y por supuesto también tener las carreras de vanguardia para introducir a los jóvenes al futuro. Así es, es muy importante que desde los tres niveles de Estado y por supuesto las universidades y el sistema educativo en México se replanteen esta descentralización para entender cuáles son los beneficios que ofrece cada región y con ello hacer precisamente regiones sustentables, progresistas y que ofrezcan a los jóvenes trabajo. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de este tema, interesantísimo tema, después de esta pausa. Regresamos. Y bueno, pues siguiendo con temas de vinculación de instituciones, instituciones académicas y empresas, precisamente este tipo de enfoques, encuadres, alianzas, como lo es el modelo dual, en fin. Esta mañana nos visita el ingeniero Neftalí Elorza López, él es profesor de la FES Aragón y Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con él vamos a platicar sobre precisamente los clústeres automotriz o estas grandes y sustanciosas rompecabezas, por decirlo de alguna forma, que permiten confluir una serie de mecanismos empresariales, por supuesto comerciales y económicos y que mueven importantes sectores. En este caso, la automotriz. Neftalí, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Platicarnos la sustancia de un clúster. Bueno, principalmente está conformado por la parte mercadotécnica, que sería vender el vehículo, la parte de autopartes, el servicio y la parte del ensamblado, no solamente en automóviles, sino también en camiones, autobuses, tractocamiones. La verdad es que es una asociación, una simbiosis muy interesante en la parte tecnológica. Y bueno, es muy interesante cómo se han ido agrupando estas industrias en diferentes partes de nuestro país que han empezado a encontrar vocaciones productivas, como es la industria automotriz o por ejemplo la industria aeronáutica o aeroespacial en Querétaro, etc. ¿Cómo es que las universidades, las instituciones académicas empiezan a vincularse para tener una estrecha relación entre el personal calificado que forman y directamente las vacantes que tienen estas empresas? Principalmente cuando se vieron las necesidades que tenían las empresas, que fue Secretaría de Economía, Promex, también tenemos que fue la asociación mexicana de la industria automotriz. Todos empezaron a decir las necesidades que tenía y la UNAM comenzó a ver esas necesidades y generó un posgrado. Esto se encuentra en Juriquillas, en el cual buscaron bajo estas necesidades poder apoyar a la industria automotriz para que se llenen los espacios que se necesitan. Tenemos que hay facultades en las cuales estudian ingeniería mecánica, eléctrica electrónica, mecatrónica, en las cuales también buscan apoyar y insertar a los alumnos en cuanto regresen a este tipo de industria. Claro, es importante que este sistema de diversos componentes que hacen un cluster precisamente vayan de la mano con un trabajo muy bien coordinado de los estados, de los gobiernos, de los estados, de las universidades y por supuesto de los empresarios. ¿Cuánto se tarda más o menos en desarrollar un cluster bajo estas características? Bueno, pues tomando en cuenta de que ahorita las universidades es una parte primordial para poder generar este factor económico que pueda apoyar a este tipo de industria, pues se están haciendo sucesiones, principalmente en Guanajuato tenemos que están comenzando las universidades a vincularse con empresas de autopartes, que tenemos que en México hay 24 estados que tienen distribuidores de autopartes y las 11 plantas que tenemos en 8 estados de la república. Estas situaciones han hecho que se busquen asociarse entre todos estos tipos de industria y puedan estar principalmente de la mano con la universidad, en este caso aquí en la UNAM, están buscando los grupos estudiantiles acercarse a esta industria. Tenemos un grupo muy importante que es Motosport, en el cual incluyen a alumnos que están estudiando su licenciatura para que puedan generar un vehículo y esto a través de este tipo de empresas. Claro, claro. Y bueno, platicábamos, ingeniero, antes de entrar de la pausa, sobre este nuevo acuerdo que pues ya hubo un, valga la redundancia, un acuerdo entre los tres países que conformaban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso T-MEC, y que bueno, la industria automotriz tan desarrollada en nuestro país, pues está celebrando, porque pues fue un logro importante para conservar este comercio, sin embargo, tiene otros componentes que a la larga podrían generar que la industria mexicana se vuelva más competitiva si logra aprovechar estas nuevas características. ¿Tú qué opinas sobre este aspecto, por ejemplo, de la denominación de origen de las autopartes, etcétera, que nos puede ayudar a generar más tecnología y no solo ser, digamos, maquiladoras? Pues miren, tenemos en cuenta que eran 700 mil empleos que se estaban generando, se busca que sean 800 mil, ¿no?, para el 2020. Esto abre una gran oportunidad para que las universidades a través de sus egresados y todos los estudiantes que tienen dentro de sus facultades se puedan preparar. Afortunadamente no es necesario tener, digamos, que culminar lo que es tus estudios, ¿no?, de universidad. Puedes empezar a desarrollar algo a partir de, desde tu inicio de tu carrera y eso puede hacer de que la tecnología mexicana pueda ser importante y pueda competir contra grandes países que están haciendo tecnología en el aspecto automotriz. La ventaja de esto es de que no solamente ingenieros mecánicos pueden incluirse o sumarse a esto, sino tenemos mecatrónicos, tenemos eléctricos electrónicos, sistemas en computación. Es toda una gama de carreras en ingeniería que podemos tener ahí esa área de oportunidad. Y con tu experiencia, ¿cómo ves esa competitividad de los mexicanos respecto a otros países? La industria de la automotriz finalmente es global y México está en esa competencia. ¿Cómo vamos en ese parámetro? La verdad es que con respecto a otros años, veo que los chicos de ahora o la juventud, digamos que en el promedio de 18 a 30 años, que es donde es la parte que puede ser productiva para este tipo de industria, están comenzando a tener esas ganas, esa iniciativa. El ingenio que siempre ha caracterizado al mexicano, la innovación, tener esas ganas, la creatividad. Eso nos ayuda mucho a poder competir contra los países que ya están generando tecnología. Ya los chicos ya no necesitan tener grandes laboratorios, ya desde su casa. Ese tipo de estructuras han hecho que no sea necesario estar en un laboratorio o un centro de investigación para generar tecnología. Claro. Y bueno, finalmente, ingeniero Neftali, específicamente los chicos que estén interesados en acercarse a estos modelos de educación dual, de vinculación con la industria, con los clústeres, específicamente con el clúster automotriz, ¿a dónde deben de recurrir dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues principalmente a través de convocatorias que llegan a ser este tipo de, digamos, de clústeres, como para becas, para lo que tiene que ver con, no sé, carreras. En el caso de cada carrera, afortunadamente tienen su área en la cual es, tiene para búsqueda de empleo, para que les ayude a los chicos a cómo tienen que irse manejando. En la parte también de la página de becas donde están las convocatorias. ¿Cuál es la tercera? Es Becas Unam. Becas Unam. La página, de hecho, se puede buscar de esa manera. Becas Unam y ahí vienen todas las convocatorias. De hecho, hace poco terminó una convocatoria de una empresa de autopartes, en la cual les daban un promedio de 8 mil durante seis meses para que los chicos pudieran estudiar o someter sus estudios. Y también a través de los grupos estudiantiles. Yo creo que ese es el futuro de México. Sin duda alguna. Que todos los estudiantes se idan entre sí. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y compartirnos esta interesante proyección de lo que es la industria automotriz en México. Gracias y seguramente nos vemos pronto para hablar más al respecto. Gracias, Sergio. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, donde se analizan los retos que tiene por delante el sistema educativo. Este encuentro fue inaugurado por el maestro Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública. En México se respiran aires de cambio. En materia educativa se configura un nuevo sistema que pondera el interés superior de las niñas, niños y jóvenes para acceder a una educación con calidad y equidad. Para ello, se prepara un nuevo andamiaje jurídico que siente las bases de esta transformación. El consenso es el sello de esta etapa, debido a que incluye a todas las voces de los actores que participan en el sistema educativo. Así quedó de manifiesto en el foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, que se realiza en la Cámara de Diputados. Al inaugurar este encuentro, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, quien será el próximo secretario de Educación Pública, aseguró que el objetivo es ofrecer una educación con un enfoque de equidad e igualdad. Es muy importante que en este foro prevalezca una premisa, la del interés superior de millones de niñas, niños y jóvenes estudiantes que buscan de todos nosotros una mejor educación. Ese es y debe ser siempre nuestro foco. Si todo lo hacemos alrededor de ellos, no nos vamos a equivocar. Aseguró que esta nueva etapa partirá de la información obtenida durante los foros de consulta estatal que durante las últimas semanas se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, en donde se registraron más de 65 mil ponencias de maestros, investigadores, alumnos, padres de familia y el sector empresarial, así como el diálogo social que permitió recoger puntos de vista de más de un millón 700 mil personas que fueron consultadas en sus viviendas. La consulta ha estado, digamos, integrada por muchos aspectos. Uno de ellos es una entrevista directa, el diálogo educativo que le llamamos hogar por hogar y tenemos un millón 700 mil entrevistas. De manera que en todo el país hemos recogido una cantidad enorme de opiniones de padres de familia, de alumnos, de niños, de jóvenes sobre la educación pública. Otro tema muy importante fue las encuestas que se aplicaban en cada uno de los foros, en donde tenemos sistematiciado todo el resultado de la participación de más de 80 mil maestras y maestros. Por su parte, la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se refirió a la necesidad de sumar esfuerzos en favor de la educación. El objetivo es establecer una política de puertas abiertas. Debemos de escuchar a las maestras y maestros, a los padres de familia, a los alumnos y a los expertos y en conjunto generar una legislación integral, eficiente y eficaz que escuche y que vea el interés superior de la niñez. En su oportunidad, el maestro Juan Pablo Arroyo, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado e integrante del equipo de transición en materia educativa, detalló que este foro busca analizar la situación del sistema educativo y delinear los cambios legislativos que darán sustento legal al nuevo proyecto educativo. Nuestros tres principales temas de atención serán analizar la situación actual de la educación obligatoria y realizar un balance de los resultados de la reforma legislativa de 2013. El Instituto Belisario Domínguez ha tenido una preocupación de hacer una revisión a fondo de las reformas estructurales y el de la educación ha sido relevante. En su ponencia, el doctor Gilberto Guevara Niebla, nombrado como responsable del área de equidad para la educación de la próxima administración, reflexionó sobre una cuestión básica. ¿Educación para qué? Coincidió en la necesidad de garantizar una educación equitativa que ofrezca verdaderas oportunidades de desarrollo. Aseguró que la educación es fundamental para sostener el proyecto de nación. Los niños que reprueban a veces son estigmatizados por sus maestros, consciente o inconscientemente, se les margina, se les considera burros. Se les considera tontos. Pero todos sabemos que nadie es burro o tonto de naturaleza. No, se tienen limitaciones para el aprendizaje por las condiciones culturales en que la persona ha crecido. Entre los ponentes invitados destacó la participación del doctor Manuel Pérez Rocha, rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien propuso implementar la pedagogía de la pregunta y fomentar las humanidades. La discusión es el análisis de las ideas, el juicio de las ideas, la aportación de información y la aportación de argumentos. Entonces, la discusión tiene que ser muy importante en la escuela, entre otras cosas, porque la discusión ha sido el procedimiento mediante el cual la humanidad ha construido la cultura, la ciencia, las humanidades y todo. El foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, concluirá este jueves. Pues así las cosas en materia educativa. Y el Instituto Electoral, permítame decirles, el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó el informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México, que ofrece una visión de cómo la sociedad percibe conceptos como la democracia y participación ciudadana. El territorio geográfico, el poder gubernamental y la población son los elementos principales para la existencia de un gobierno, de un país. Gobierno y población deben de ir de la mano para alcanzar los objetivos en beneficio de la nación. Sin embargo, el incumplimiento por ambas ha deteriorado la confianza y los valores que lo sostenían. El Instituto Electoral Ciudad de México presentó el informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México 2017. El informe sobre cultura cívica, sin duda, es un instrumento que servirá no solamente a las instituciones, sino incluso a nosotros como ciudadanas y ciudadanos para mejorar nuestro nivel de vida. Como institución, sin duda que nos ha sido útil el conocer estos datos, particularmente para atender responsabilidades como la que tuvimos el pasado 1 de julio de 2018. Una elección que enfrentaba retos fundamentales por el desapego, la desafección que este propio estudio señala de la ciudadanía a la democracia como sistema de gobierno. Para consultar y descargar el informe sobre la cultura cívica en la Ciudad de México, puede ingresar a la página que aparece en pantalla. La participación ciudadana no se limita a la votación en las urnas. La cultura cívica incluye percepciones, aptitudes y actitudes, educación, valores que se practican cada día y que se heredan. Ya se encuentra aquí con nosotros Ana Cristina, el consejero Mauricio Huesca, con quien platicaremos un poco al respecto y, por supuesto, la voz de los jóvenes en materia de democracia y participación ciudadana. Así que, bueno, pues interesante siempre estos temas, Ana Cris. Así es, no se lo pierdan después de esta breve pausa. Recuerden seguirnos en redes sociales, AEDMX. Y bueno, como lo anunciamos, es jueves de nuestra sección Rebotando Ideas con el consejero Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, primero que nada, Mauricio, platícanos un poco sobre las conclusiones de este gran evento que veíamos antes de irnos a la pausa. Muchas gracias por el acompañamiento del evento del día de ayer. Muchas gracias, Omar, Ana Cris. Pues fíjense, efectivamente ayer hicimos esta presentación del informe, pues porque veíamos esta desafección política de la ciudadanía y desencanto con la democracia y queríamos saber, pues sonder cómo estaban en términos de percepción la ciudadanía y si las conclusiones fueron poco atlentadoras. Déjenme decirles que el 44% de la población dicen que prefieren la democracia pese a otra forma de gobierno, pero un 25% de la población está con la idea de que preferirían someter sus libertades a un régimen autoritario con tal de tener un cambio de sistema de gobierno. Entonces, eso fue una situación preocupante en términos de comportamiento individual. La verdad es que sí salimos en la Ciudad de México reprobada totalmente. Estamos en peligro de extinción como sociedad. Pues ahí está al menos la estadística para empezar a revertir esos datos. ¿Dónde lo pueden revisar? Lo pueden revisar en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es www.ism.mx. Ahí está descargable el informe final con todas las estadísticas. Perfecto, Mauricio. Pues muchísimas gracias por este breve análisis. Resumen, ahora vamos a darle la voz a los jóvenes que de eso se trata esta sección, Mauricio. Una colega mía de universidad y además de carrera. Muy bien. Vamos a ver qué nos pregunta Arantzaitzel Sierra de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Un tema fundamental que seguramente todas las mujeres del país que estén viendo esto van a estar interesadas. Vamos a ver la primera pregunta que te hacen, Mauricio, si nos lo permites. Buenos días, consejero. Yo tengo las siguientes preguntas. ¿Dónde puedo consultar mis derechos como mujer? Ahí está. Pues mire, pues justamente en el marco ahorita del próximo 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Erradicar Todas las Formas de Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas, precisamente la CEDAW, que es una de las convenciones, la Convención de Beijing, protegen este tipo de derechos y erradican este tipo de violencia y visibilizan la normalización en la que han vivido, dado este esquema patriarcal, este esquema en el cual la masculinidad se ha reflejado a partir del poder, a partir del éxito, y esto ha mermado y ha generado conceptos como el machismo, que es precisamente la discriminación por razón de género hacia las mujeres. Entonces, pues uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a partir de estas dos convenciones y desde luego de las leyes federales y generales para erradicar la violencia en contra de las mujeres es precisamente primero visibilizar cuáles son estas conductas misóginas que van en contra del progreso del derecho de las mujeres, el cual pues está en el marco normativo tanto convencional como constitucional y de la Ciudad de México también. Y bueno, además también hacer el apunte de que los derechos de las mujeres son los derechos humanos, como cualquier otra persona, que más bien se tienen que garantizar que todos los derechos humanos se cumplan también con las mujeres y bueno, tienen además algunos otros derechos, otros mecanismos que se han implementado para poder hacer esta igualdad de que los derechos se cumplan en cualquiera de los casos. Vamos a ver la siguiente pregunta de esta estudiante. ¿El instituto continúa trabajando para afinar el tema de la paridad de género? Seguramente hay temas aún pendientes o cosas por hacer. Hay muchos temas todavía por hacer, tenemos que erradicar muchas prácticas todavía lesivas en contra del progreso de las mujeres porque como dicen la crisis, son derechos humanos, no son derechos especiales, tiene que ser transversal. Y si el instituto sí ha llevado a cabo varios eventos, foros, precisamente el día de hoy y el día de mañana en conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, estamos realizando dos foros, uno a las 11 de la mañana en el Centro de la Mujer y mañana en el Fideicomiso del Centro Histórico, haremos dos foros de discusión justamente para revisar cuáles fueron estas prácticas que durante la jornada electoral y el proceso electoral que se vivió en la Ciudad de México afectaron a las mujeres para ver de qué manera podemos incidir en la implementación de nuevos mecanismos de erradicación y de sanción, desde luego. Tenemos nosotros ya un protocolo que atiende la violencia política en contra de las mujeres y también dentro del instituto tenemos distintos protocolos para visibilizar estos mecanismos, tenemos un instrumento que nosotros denominamos el violentómetro, que precisamente va graduando de menor a mayor cuando una mujer se encuentra en peligro porque precisamente las mujeres muchas veces tienen tan normalizada la idea de la violencia que no se dan cuenta en qué momento están siendo objeto de la misma. Claro, claro. Pues interesante estos foros también hoy y mañana abiertos al público. ¿A qué hora empiezan? A las 11 de la mañana empiezan hoy en el Museo de la Mujer y mañana en el Centro del Fideicomiso, el Centro Histórico. Correcto. Vamos a ver la última pregunta de Aranza Itzel Sierra. ¿Cuál es el ámbito de acción de los derechos de la mujer? El ámbito de acción. El ámbito de acción. Bueno, pues en el ámbito de acción no tendría por qué tener un ámbito ni menor ni privilegiado, simplemente igualdad de condiciones. Y en esta lógica, en el ámbito, al menos político, que es lo que organiza el Instituto Electoral, tienen espacios bloqueados y garantizados para que puedan llegar. La Constitución de la Ciudad de México es una de las primeras constituciones de vanguardia que no solamente propicia que haya mujeres inscritas en cargos públicos, sino también que si no llegan por la votación haya medidas compensatorias para que llegue forzosamente 50% de mujeres como mínimo y otro 50% de hombres. Y de esta manera, el ámbito de acción ahora lo que se logró es que hubiera 33 diputadas, 33 diputados, hay cuatro jefas alcaldesas y dos, lamentablemente, todavía no llegamos a la paridad porque hay 12 alcaldes, pero sí tenemos una jefa de gobierno. Entonces, se ha tratado de impulsar mucho el tema del empoderamiento de la mujer para que puedan llegar cada vez más a puestos de elección popular, a puestos de decisión, pero no solamente lleguen a esta posición de órganos directivos, sino también que formen parte de las grandes decisiones dentro de estos cuerpos colegiados. Pues sí, desde que se eligen jefes de gobierno en la Ciudad de México ya han venido dos jefas de gobierno. Eso no creo que lo tenga cualquier estado, habrá que ver cuál estado de la Ciudad de México ha tenido esa opción. Pero bueno, pues ahí está interesante lo que nos comenta, sobre todo es que se logre esta paridad. Así es, es muy importante lo que se ha logrado en la Ciudad de México con esta nueva Constitución, que bueno, esperamos sea un parteaguas y una inspiración para el resto de los estados de nuestro país y por supuesto a nivel federal también. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, y bueno, pues seguramente estaremos hablando la próxima semana, entre otras cosas, de estos foros y los resultados. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 1963, fallece el escritor inglés Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz. Y un grupo y un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñó un plan para el manejo de pilas y disminuir de esta forma sus efectos contaminantes. Para conocer los detalles nos acompaña el maestro Saúl Hernández Islás, el es jefe de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Maestro, gracias por estar con nosotros. Una tarea relevante porque platicábamos antes de entrar al aire, al parecer hace falta todavía mucha cultura al respecto de cómo clasificar estos residuos de pilas y que bueno, pues son fundamentales para combatir efectos contrarios al medio ambiente. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, una de las inquietudes que tenemos en la formación de futuros ingenieros ambientales es que presenten propuestas que vayan a disminuir los efectos que tenemos en nuestro día a día en que los avances de la tecnología nos están dando problemas al ambiente y uno de ellos son las pilas. En este caso, dos alumnas, Brenda y Luisa, se dieron a la tarea de generar una investigación con la cual se pudiesen titular en donde le dieron seguimiento a una investigación que se había hecho anteriormente para cuantificar la cantidad de pilas que estábamos desechando en la zona metropolitana del Valle de México. Se hizo una encuesta en donde con un nivel de confianza del 95% las compañeras salieron a preguntar y nos dieron resultados muy importantes y muy de cuidado para el ambiente. Como de ellos, pues que aproximadamente 200 millones de pilas se están generando y desechando en la zona metropolitana del Valle de México. Las pilas más utilizadas son las pilas primarias, las pilas que conocemos como AA, AAA, C y D, de las cuales en un 60% son las que se están generando y que compramos, usamos y tiramos. En este sentido, vienen las pilas secundarias, que son las pilas recargables. Deberíamos de tener una educación ambiental que nos llevara primero a no usar pilas y si vamos a usar una pila, pues que inculcáramos en los niños, en los jóvenes, en los adultos que utilizaran pilas recargables. Una pila recargable nos da una relación de aproximadamente 200 pilas a uno. Es decir, que ¿dónde estamos utilizando más pilas? Pues en los videojuegos, en los juguetes, en los aparatos electrónicos, en donde nuestros hijos, nuestros jóvenes están utilizando gran parte de su tiempo jugando en estos aparatos, con en los controles y el consumo de pilas es importante. En nuestra vida tenemos la utilización de pilas en muchísimos aparatos. Hoy tenemos las pilas de celular y las famosas pilas de botón. Por ejemplo, si nosotros desechamos inadecuadamente una pila de botón y esa pila llega a un cuerpo de agua, pues estaríamos aproximadamente contaminando seis millones de litros de agua con estas pilas que parecen insignificantes. ¿Qué son las de reloj? Las pilas de botón, las pilas de reloj que van en otro tipo de aparatos. Aquí las tenemos. Estas redonditas, ¿no? Estas redonditas, ¿no? Pequeñas redondas, sí. Luego venimos con las pilas de celular. Y hay otro problema, que de acuerdo a las investigaciones tenemos pilas en nuestra casa escondidas, guardadas, que no sabemos qué hacer con ellas. La misma investigación nos dice que aproximadamente el 30% de las pilas, de esos 200 millones, pues estamos hablando que la gente nos dice que las tira con los residuos sólidos urbanos, con la basura, de manera inconsciente, de manera indiscriminada, como queramos verlo, pero se están higiendo a los residuos. ¿Qué tenemos? Pues una contaminación, porque los residuos, aunque vayan a un relleno sanitario o en algunos casos van a un tiradero a cielo abierto, pues tenemos una contaminación, los lixiviados, y esos lixiviados pues estarían contaminando nuestros mantos freáticos, a la flora y la fauna que estuviera presente en esos sitios. Algunos le dicen que es fauna nociva, pero a final de cuentas son seres vivos que están sufriendo este tipo de problemáticas. Claro, es importantísimo esto que nos comenta Maestro, hay una desconexión impresionante actualmente en la conciencia de los seres humanos, por un lado de que no sabemos de dónde vienen los recursos naturales que consumimos y por el otro tampoco sabemos lo que significa gestionar toda esta tecnología que utilizamos día con día, los materiales que hay adentro de estos teléfonos que a veces cuestan vidas, cuestan recursos o por ejemplo las grandes minas y granjas de criptomonedas que están acabando con el medio ambiente, las pilas yo creo que son un caso paradigmático, ¿qué es lo que se debe de hacer realmente con estos residuos para minimizar el daño? Ok, antes de decir qué debemos hacer debemos de marcar que en las pilas hay componentes peligrosos en su interior. La pila como tal es un residuo de manejo especial, en la legislación mexicana tenemos tres tipos de residuos, los residuos sólidos urbanos que son los que generamos en casas habitación y que no se generan en gran volumen y luego tenemos los residuos de manejo especial. En esos residuos de manejo especial entran todos los que tienen una generación, hablando de volumen grande y tenemos los materiales de la construcción, tenemos los aparatos electrónicos, los famosos RAES y tenemos a las pilas. Estas pilas en su interior tienen componentes como mercurio, como plomo, como níquel, como cadmio, como litio que son tóxicos para el ambiente y que dañan la salud de las personas. En nuestra legislación, hablando de la ley PGIR y el reglamento, la ley general para la prevención integral de los residuos y su reglamento y en la norma 161 tenemos que está estipulado un plan de manejo. Lo que se debe de hacer con los residuos es llevarlos de acuerdo a lo que nos está indicando el plan de manejo y aquí quisiera hacer mención de un punto que a nivel sociedad, a nivel país nos hace falta, que es la educación ambiental. Hablamos ahorita de los foros que se están llevando a cabo, pero quisiéramos realmente que en este cambio se llevara una educación ambiental formal. La educación ambiental tiene que llevar a formar en los ciudadanos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos un compromiso con el ambiente, un cambio de valores, inculcar esos valores para llevarlos a que tratemos todas las situaciones que afectan al ambiente desde un punto de vista de responsabilidad, desde un punto de vista de compromiso. Entonces, el primer paso para un plan de manejo es la reducción en la fuente y para lograr la reducción en la fuente debemos inculcar en la sociedad que no hay un mejor residuo que aquel que no se genera. Si vas a generar un residuo, pues entonces que sea un residuo, en este caso de las pilas, como lo comentábamos, utilizando una pila recargable. Con eso ya tenemos una disminución. ¿Qué hace falta para esto? Que realmente hagamos campañas de concientización desde la casa, en los jardines de niños, en las primarias, porque los niños son partícipes, son colaboradores, tienen una conciencia que si la llevamos adecuadamente, tendríamos ciudadanos ambientalmente educados que nos darían menores problemas. Una vez que los educamos de esa manera y que logramos reducir, el siguiente paso es que los identifiquen y que les den el embalaje adecuado. Aquí tenemos una muestra de lo que se debe hacer. Maestro, para que nos explique un poco la muestra, le parece que vamos a hacer una breve pausa y al volver ya nos explica todo este sistema que ustedes han desarrollado ahí en el Politécnico. Ok, gracias. Una pausa y volvemos con esta interesante charla. Seguimos platicando con el maestro Saúl Hernández Islas, jefe de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Estamos hablando de la importancia y la cultura necesaria de saber reciclar, usar las pilas y usted nos estaba dando precisamente un ABC de cómo hay que tratar estos residuos que son muy contaminantes. Así es. Habíamos comentado que todo esto ya está de alguna manera determinado en la norma 161 de la Semarnat, en donde podemos saber cuál es el manejo que se le debe dar estas pilas, hablando de un plan de manejo. El plan de manejo es un instrumento ya debidamente formalizado, en donde lo primero que debemos hacer es la valorización de los residuos y después llevarlos a un manejo adecuado. Entonces, en esa parte de la reducción en la fuente, pues tendríamos ya una menor cantidad de pilas que se estarían generando dentro de las casas habitación, dentro de las oficinas, en las escuelas, en cualquier lugar y después tendríamos que decirle a la gente cómo las puede almacenar temporalmente en su casa, para lo cual se puede utilizar una botella de PET de cualquier tipo, se le pone ahí si son pilas primarias, si son secundarias o son pilas de botón, de litio, de celular y de esa manera ya las tenemos identificadas, ya evitamos que se puedan ir al bote de la basura y esperar que las campañas que implementa el gobierno sean las campañas adecuadas. Hoy existe una campaña que se llama Ponte las pilas para tu ciudad, en donde a través de la investigación encontramos que tiene varias deficiencias, dentro de ellas que no se hacen las campañas, que la gente no se ve involucrada, porque al preguntarle a la gente, pues la gente desconoce de las campañas, la gente lo sigue mandando en los camiones de la basura y sobre todo que no tienen la debida ocupación y preocupación de hacer el manejo adecuado. Porque si se van al camión de la basura, los del camión de la basura no están clasificando, se van a estas áreas libres. Así es, son tan pequeñas y van revueltas con los demás residuos que pasan desapercibidas y pueden llegar y existe la probabilidad grande de que estén llegando a los rellenos sanitarios o a los tiraderos de a cielo abierto. Aquí habría de hacer una mención, uno de los grandes faltantes para nuestro país en materia ambiental es que tengamos en cada estado, en la mayoría de los municipios, realmente rellenos sanitarios. Lo que tenemos son tiraderos a cielo abierto que no son controlados, que tenemos una contaminación enorme por este tipo de mal manejo. La siguiente es que una vez están en casa de esta manera, es que se tengan los colectores adecuados para que las pilas no se vuelvan a mezclar. Si tú ya las separaste, que tengamos un colector en donde la gente en el momento cuando vaya a la calle esté sabiendo dónde está localizado primero y que sepa dónde va a colocar las pilas. En estos colectores que se diseñaron son colectores de acero inoxidable, en donde estamos proponiendo que el gobierno no sienta que esto es un gasto, sino más bien que lo vea una inversión. El aplicar la economía ambiental en este tipo de situaciones es demostrarle a los empresarios, es demostrarle al gobierno que invertir en el ambiente es redituable, porque si no cuidamos el ambiente, pues al rato ya no vamos a tener de dónde sacar los mismos recursos naturales. En esta parte, pues es invitar a la parte empresarial a que invierta en el manejo de los residuos a través de que se cree la infraestructura, de que se haga el programa, que se cuiden todas las etapas, porque cada una de las etapas lleva una responsabilidad y un compromiso para cuidar el ambiente. Ya que tengo los colectores, nosotros calculamos más de 2.500 puntos de recolección contra los 400 que hay actualmente en la Ciudad de México. Al hacer una poligonal en la Ciudad de México por los metros cuadrados que se tienen por las zonas más densas de población, encontramos que sería bueno colocar dos colectores de pilas en aproximadamente .5, .6 metros cuadrados. La zona que nosotros ocupamos es una zona cerca del Politécnico, en donde están diferentes plazas comerciales, está la Prepa 9, está la zona escolar del Politécnico y entonces localizamos dos esquinas en donde se pudiera poner los colectores, en donde cada colector va a tener una capacidad de recolectar 90 kilos de pilas, 30 y 30 y 30. Aquí habría que hacer un sondeo más grande para poder determinar realmente la cantidad. Como pueden ver, en toda la recolección que nosotros hicimos, encontramos más de 400 pilas que recolectamos. La mayoría son pilas primarias y solo encontramos una pila recargable. ¿Qué nos dice eso? Que estamos utilizando inadecuadamente las pilas. Después llegamos a las pilas de celular y después a las pilas de botón, en donde deben de estar en estos colectores, también se diseña la camioneta, cómo debe de ser la camioneta adecuada, porque si evitamos que en nuestra casa tengamos la contaminación o tengamos la mezcla de las pilas, debemos de evitarlo en el colector y debemos de evitarlo en la camioneta. La camioneta también está diseñada para que pueda contener los lixiviados que se pudiesen generar. ¿Qué evitamos cuando manejamos bien las pilas, principalmente desde casa? Que el polo negativo con el polo positivo puedan unirse, pueda cerrarse el circuito y la pila puede estar activa y producto de eso tenemos el término que le decimos que se chorrea la pila. En ese momento tenemos la exposición de los residuos peligrosos, de los componentes tóxicos que pueden estar contaminando todos los demás residuos o que pueden estar contaminando los diversos lugares de nuestra casa o de la oficina o de la escuela en donde están. ¿Dónde se pueden solicitar estos colectores? Estamos viendo a nuestra pantalla algunos colectores, imágenes. ¿Dónde se pueden, por alguna unidad habitacional, algún edificio, departamentos? Bueno, el colector que veíamos en la imagen es un prototipo que se hizo en la escuela con recursos de las alumnas y propios de la investigación y es la propuesta para que se implemente el plan de manejo. En este plan de manejo, una vez que tenemos la recolección de los contenedores, de los dos mil quinientos aproximadamente puntos donde se van a recolectar las pilas, también diseñamos, porque esa es parte del plan de manejo, diseñamos que en la Ciudad de México deberían de ponerse cuatro centros de acopio, donde llevar las pilas que se recolectan día a día a una planta de tratamiento pues es muy costoso. Lo mejor es almacenarlas temporalmente en este centro de acopio para que de ahí vayan a una planta de tratamiento. Esto que estamos comentando cuando se hace la investigación, pues en la investigación que se tiene en los portales del gobierno, pues hay deficiencias. No sabemos qué se hacen con las pilas, no sabemos cuáles son las frecuencias de recolección. Nosotros estamos planteando una frecuencia de recolección de dos veces por semana para los dos mil quinientos centros. Todo el proceso, ¿dónde se puede consultar, maestro, toda esta investigación que han generado sus alumnas del Politécnico? Ok, esta investigación en pocos días va a estar en el repositorio digital del IPN donde van todas las tesis. Esta fue una tesis que se elaboró. Y que la parte final de todo esto sería que si alguna empresa, el gobierno se dedicara a hacer esto bajo el principio de la economía circular, hoy es una nueva modalidad de evitar los residuos, haríamos que los fabricantes de las pilas se comprometieran a manejar sus residuos. Mientras no se haga eso, alguien tiene que hacerse responsable y en este caso decirle al gobierno que invertir en el ambiente es redituable a través de crearlos. Y desde una perspectiva integral, por supuesto. Le agradecemos mucho, maestro Saúl Hernández, sí, les interesantísimo ese tema, ojalá también pronto tengamos a Brenda y a Luisa para platicar al respecto, porque hay que seguirla, Adriano, continuidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, llegamos a nuestra sección de salud los jueves cada 15 días y vamos a hablar una vez más de una enfermedad que se está convirtiendo en un verdadero problema para los mexicanos y es que en nuestro país el costo para la atención de pacientes con diabetes o enfermedades asociadas ronda los 400 mil millones de pesos y hoy en nuestra sección salud para todos nos acompaña la licenciada en nutrición Claudia Lechuga Fonseca, quien colabora en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y vamos a platicar sobre una de las secuelas pues más emblemáticas y que pues también genera muchos gastos al sector de salud que es el pie diabético, pues esta condición que se genera por el cuidado inadecuado de esta enfermedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias, buenos días. Primero que nada, explíquenos un poco a qué se le llama pie diabético. Pues son las alteraciones, un pie diabético según la Asociación Americana de Diabetes es el pie de todo paciente que tiene diabetes, entonces todo paciente con diabetes tiene un pie diabético por el simple hecho de tener una condición llamada diabetes, pero se le llama pie diabético a todo ese conjunto de alteraciones que pueden llegar a desarrollar los pacientes como malformaciones, aparición de úlceras, aparición de daño en los pies que puedan llevarlos a tener una amputación. Y para ello es importantísimo también aclarar que los pacientes que cuentan con diabetes se puede, se puede prevenir que se llegue a estas condiciones del mismo pie, creo que para ello es muy importante supongo la alimentación, entre otras cosas. Así es, es un trasfondo, el paciente debe estar bien controlado, glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, pero también debemos hacer cuestión preventiva en relación a evitar riesgos y de eso precisamente es lo que quiero enfocarme, a evitar riesgos para desarrollar estas condiciones. Claro, claro. Hoy se sabe en la encuesta nacional de nutrición y salud del 2012, más o menos había en cuestión a ulceraciones, subió, estaba en 5% y ahorita está en 7%, en la encuesta del 2016 ya subió a 7%, la aparición de amputaciones subió del 2 al 5% y esto genera un gasto al país, de aproximadamente 154 millones de pesos al año, solamente complicaciones crónicas como amputaciones. Claro. Entonces, en cuestión a los pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud? Enseñarlos a los pacientes cómo deben cuidar sus pies y nosotros en las consultas procurar revisar los pies de los pacientes en cada visita. Claro. Pues explíquenos un poco cómo deben cuidar los pies los pacientes que tienen diabetes. Ok, son 10 pasos fundamentales. El primero de ellos es el aseo diario y este aseo debe hacerse con un jabón especial que es jabón neutro. Evitar utilizar jabón de perfume normal ya que estos jabones pueden resecar la piel. Posteriormente al aseo, el paso número 2 es el secado correcto, ya que si no se seca de manera correcta puede generar la aparición de micosis u hongos. Entonces, ese sería el paso número 2, secado correcto. Paso número 3, la hidratación de la piel, ya que la falta de hidratación puede generar fisuras y esas fisuras llevar a complicaciones como ulceras. El paso número 4 sería revisar los pies. Hay que revisar correctamente los pies y la revisión tiene que ser todos los días. El paciente debe enfocarse a checar que no haya cuestiones de riesgo, por ejemplo, cambios en la coloración, no debe haber lesiones, no debe haber lugares donde hay temperatura más alta que en otros, no debe haber hongos en las uñas. Entonces, todo eso y si el paciente lo detecta, inmediatamente acudir con el médico. Otro paso muy importante es si el paciente detecta que hay humedad en el área interdigital, debe aplicar un poquito de talco. Eso es muy, muy importante. Una de las causas principales de aparición de ulceras es el uso de calzado inadecuado. Entonces, algo muy importante es que el paciente debe tener, escoger un calzado correcto. ¿Cómo debe ser este calzado correcto? ¿Amplio? ¿Cómodo? ¿El paciente debe ser capaz de mover sus deditos en el interior del zapato? Si es en el caso de las mujeres, debemos tratar de evitar tacón mayor a 3 centímetros y que sea igual un zapato amplio. ¿En general favorecería un tenis, los tenis? ¿O no necesariamente? Sí, no necesariamente, porque muchas veces el zapato tenis, cuando es zapato sintético, puede generar humedad en los pies. Entonces, se puede utilizar tenis, sí, pero no de manera diaria. O si se utiliza de manera diaria, la recomendación es cambiarlo todos los días para que no se genere humedad en los pies. Otra medida muy importante que también nos lleva a tener lesiones es el corte correcto de uñas. Las uñas se deben cortar de manera recta y limar siempre el área de las orillas. Si los pacientes acuden con un podólogo a realizar este procedimiento, es importante que chequen que sea un podólogo certificado en diabetes. Y si lo realizan ellos en casa, procurar que sea con algo muy sencillo como corta uñas y lima y cartón, evitando siempre materiales con punta. Entonces, esas serían como las medidas básicas que el paciente debe tomar en cuenta para evitar este tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando un paciente con diabetes se corta en la zona de los pies? Porque creo que es más compleja la recuperación. ¿Qué debe de hacer inmediatamente? Hay que lavar solamente agua y jabón, revisar que esa lesión no cambie de color. Si, por ejemplo, pasaron unas horas y va cambiando de color, acude inmediatamente con el médico. Lo que sí debe tratar de evitar completamente es utilizar sustancias como alcohol, mertiolate. No usar. No. Estas sustancias, lejos de ayudar, queman y empeoran la lesión. Entonces, únicamente lavar con agua y jabón y verificar que sane adecuadamente. Si vemos que cambia color, inmediatamente acudir con el médico. Y bueno, pues siempre acudir, como bien lo decía, a los especialistas en diabetes. Muchísimas gracias, licenciada Claudia Lechuga Fonseca, colaboradora del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, por esa gran información. Gracias. Nos esperamos pronto otra vez. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfast. Y de la salud nos vamos a la cultura. Estamos en la parte final de este espacio del día de hoy, hoy jueves. Y bueno, 22 de noviembre se conmemora el Día del Músico y precisamente tenemos un invitado especial, muy especial, el reconocido pianista Alex Mercado, quien viene a platicarnos sobre Convergencia, su quinta producción discográfica y bueno, pues además del gran talento musical que tiene Alex Mercado, también trabaja para desarrollar pedagogía musical especial, original. Justo estábamos platicando de eso antes de entrar al aire. Así que bueno, Alex, muchísimas gracias. Es un placer y un honor tenerte por acá en el estudio de Interfast. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Es un placer venir a platicarles estas buenas noticias acerca de mi quinto lanzamiento y también platicarles acerca de esta metodología que he desarrollado a lo largo de los años para profundizar mi experiencia musical en todos los ámbitos. Claro, sin duda alguna, cinco discos paralelamente has trabajado intensamente por la educación, de la interpretación musical, del conocimiento musical, supongo que del jazz principalmente, aunque bueno, pues sabemos que el jazz abre muchas puertas a otros ritmos. Este quinto, pues vamos a entrar primero a platicar sobre esta quinta producción. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es lo que contiene Convergencias? Pues muy contento de compartirles que sale ya lo que yo llamo el quinto capítulo de mi historia discográfica que comienza con The Watcher en el 2012, en donde establezco una prerrogativa de incluir exclusivamente composiciones originales en mis discos. Esto lo continúa en Simbiosis, aquel disco en el que participó Antonio Sánchez en la batería. Refraction, me volcó a un mundo más íntimo. Después salgo a percibir los paisajes naturales, sociales y urbanos de nuestro México para hacer la cuarta producción Paisajes. Y ahora exploro con un nuevo formato que es el de dúo. Entonces invito a 12 de los más destacados músicos de la escena contemporánea, tanto nacionales como extranjeros, como el maestro Horacio Franco, uno de los mejores flautistas del mundo. Iraida Noriega, Aarón Cruz, que han aportado tanto a la escena del jazz mexicano, así como Rodrigo Neftalí, un guitarrista virtuoso de Morelia, César Holguín con su bandoneón, Luz María Frenk en el violonchelo. Y bueno, invito también a músicos extranjeros, dos de los más destacados músicos italianos, Emanuele Chisi y Lucas Santanielo, en el saxofón y en la batería. Aliocha Barreiro, que innova con esta fusión de la prehispánica electrónica. Faustino Díaz, un tremendo trombonista también, un valor mexicano, quien a los 20 años fuera el trombonista titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En fin, como pueden ver, este es un disco diverso. Esa es una de las características y por eso creo que es poco común. Hay muchos timbres, muchas personalidades también y las composiciones están adaptadas a la personalidad de cada uno y a las capacidades expresivas de cada uno de los instrumentos. Tenemos guitarra, tenemos bandoneón, tenemos flauta, tenemos batería. En fin, exploro mi composición y la derramo en estos nuevos moldes. También les platico que hice un libro, publiqué un libro este año que se llama Arte, Conciencia y Vida, de aforismo sobre arte y su relación con la conciencia y la vida, que tiene mucho que ver con la pedagogía y mi metodología propia para profundizar la experiencia musical. Y ahora, entonces, estoy componiendo basándome en estos escritos. Estoy haciendo que la melodía siga la rítmica del texto, no solamente lo que el texto dice, sino también la rítmica, porque para mí el lenguaje es el mejor ejemplo de fraseo que existe. Y bueno, pasando a esta metodología, que tiene mucho que ver con este método de composición, pues todos hablamos, todos dominamos, todos somos expertos en el lenguaje y hay varias maneras de manifestarlo. Todos improvisamos en él y esa es yo creo que una de las mejores maneras de comprobar que somos expertos, porque podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos de una manera totalmente espontánea e improvisada. Y el lenguaje emerge perfecto, como si fuera una composición, porque utilizamos puntos, comas, fraseo, respiraciones. Entonces, si musicalizáramos cada una de las cosas que decimos todos los días, serían composiciones perfectas, porque el fraseo, sobre todo, lo más maravilloso es que esconde una intención clara de decir algo. Sí, y a partir de esto que estás comentando, es como generas esta pedagogía que tú te gusta implementar mucho. Eso es lo primero que pones sobre la mesa. Exacto, que ya dominamos un lenguaje. Exactamente. Y si emulamos este proceso mediante el cual aprendimos este lenguaje, entonces podemos llegar a ese nivel de elocuencia en la música, simplemente dominando la técnica del instrumento. Sin embargo, también nosotros tenemos integrado en nosotros un instrumento, que es la voz. Todos podemos cantar, todos podríamos hacerlo. Es el instrumento más lírico. Y entonces hay muchos aspectos que se pueden decir sobre este método. Por ejemplo, entendemos el lenguaje, entendemos nuestro idioma materno. Y no necesariamente nos lo enseñaron, sino que lo aprendimos por estar inmersos en el contexto en el que se habla ese lenguaje. Claro, y además con esta intención que bien decías que tiene el lenguaje, se puede entender casi sin siquiera saber las palabras, los tonos, los volúmenes, etcétera, nos dan un mensaje ya de por sí. ¿Cómo podemos acercarnos tanto a tu metodología como a tu música, Alex? Bueno, yo invito a todos a que trasciendan ese disfraz de la música, que trasciendan el estilo, las etiquetas, el jazz que ha sufrido de esta etiqueta de elitismo, de complejidad, cuando que es una manifestación espontánea, tal como lo es el lenguaje, a manera de música. Entonces yo invito a la gente a que se acerque a mi música, pues simplemente despojándose de todas estas etiquetas. Mi música pues tiene tres influencias principales, la música clásica, el jazz, la improvisación, y ahora la influencia literaria. Y pues quiero invitarlos a que conozcan esta quinta producción discográfica, va a tener su única presentación el próximo 25 de noviembre, este domingo 25 de noviembre a las 5 de la tarde, en la Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Olim y Olisti, que está ahí en Periférico Sur, 51-41, a las 5 de la tarde. Los boletos ya están a la venta en todas las plataformas. Y bueno, aprovechar, anunciar la promoción del 2x1 hoy en Ticketmaster. Ah, bueno, déjanos hacer una breve pausa, si me lo permites, y seguimos hablando de esto, donde lo pueden conseguir también el disco previamente, el concierto y el libro también que tienes ya publicado. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias. Pues seguimos platicando con Alex Mercado, jazzista, quien nos viene a presentar su última producción, que se está lanzando Convergencia, en la cual, pues, colabora con diferentes grandes músicos del jazz, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, que va a tener su presentación, pues, digamos, cumbre el próximo 25 de noviembre, donde vas a estar presentándote con nueve de los colaboradores con los que realizaste este disco. Y bueno, pues, platíquenos un poco más de dónde se pueden conseguir estas canciones, cómo pueden asistir a este concierto y, por supuesto, las otras, el otro material discográfico que has generado. Claro que sí, pues, todos los discos se pueden encontrar en las plataformas digitales y yo los vendo en formato físico en todos mis conciertos. Llevo prácticamente una tienda ambulante a todos mis conciertos. Ahí los pueden adquirir. Este disco en particular se va a lanzar oficialmente el próximo 25 de noviembre, este domingo. Lo van a poder adquirir ahí. Y posteriormente va a estar también en plataformas digitales, que ahora es el nuevo medio de difusión, que todos los músicos independientes tenemos que aprovechar para dar a conocer nuestra música. Claro, ¿no? Pues, muy interesante, nueve, tendrás nueve invitados de este disco, así que todavía es un, además del talento que tienes tú, pues, obviamente, reforzado con todos estos grandes artistas que te van a acompañar este 25 a las 5 de la tarde. Finalmente, me gustaría preguntarte, Alex Mercado, ¿dónde pueden seguirte? No sé si tengas alguna página oficial o algo para ver cómo te vas a ir presentando, además de este próximo 25. Nos comentas que te presentas en este gran lugar, el 5 Jazz, pero también, obviamente, en festivales internacionales. Pero es importante saber cómo desarrollas tus presentaciones. Claro que sí, pues, los invito a seguirme en redes sociales, como Alex Mercado, en la fanpage, en Twitter e Instagram, como arrobaalexmercadoyazz, en la página web, que es www.alejandromercado.com, y en redes sociales, pues, voy a estar dando una probadita también de cómo suena el disco y anunciando, por supuesto, todas las fechas. Yo creo que, pues, los invito a seguir no solamente mi propuesta, yo creo que el jazz mexicano tiene mucho que ofrecer. Hay muchas propuestas sólidas, propuestas jóvenes, muchas funciones que se están realizando y el jazz, pues, requiere de mayor público, requiere que cada vez más penetre en la cultura de nuestro país. Hay muchas instancias que lo están logrando, muchas escuelas, muchos festivales, lo están programando con cada vez mayor frecuencia, entonces, estoy muy contento por eso y, pues, les reitero la invitación para que me acompañen el próximo, perdón, este domingo 25 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Silvestre de Revueltas del Conjunto Cultural Olin Yolisti es la única presentación de este nuevo disco Convergencias por la naturaleza del proyecto y porque es muy difícil coordinar las agendas. Hoy, dos por uno. Solo hoy, dos por uno en Ticketmaster. Para ver este concepto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Alex Mercado, por haber estado con nosotros. Todo el éxito, ojalá que no sea la primera visita que nos hagas aquí al estudio de Interfaz y podamos seguir hablando de esto y más temas. Gracias. Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Alex, muchísimo éxito y, bueno, a escuchar jazz, ¿no? Que todos los niños, todos los jóvenes tienen una sonoridad ya de por sí y deberían de acercarse. Y, bueno, aprovecho también que nos decías que cinco presentaciones vas a tener en el lugar Cinco Jazz. En el Cinco Jazz Club en diciembre voy a estar cinco veces con diferentes proyectos. Los invito a consultar. Lugarzazo ahí en el Centro Histórico, así que, bueno, pues, no nos los perdamos. Claro. Hay pocos lugares como este en la Ciudad de México al menos, ¿no? Así es. Digo, de esta forma tan íntima que se presenta más allá de los grandes auditorios. Así es. justo se acaba de abrir un lugar nuevo que se llama Yazatlán Capital. Ok. Hay otros, por supuesto, la lista no es tan grande pero sí hay buenos lugares para escuchar. Ahí está. Si tú lo dices, ¿quién mejor que tú para decirlo? Así que, bueno, gracias por haber estado con nosotros Alex Mercado y, bueno, pues, también gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana de jueves. Así es. Jueves. Jueves, 22 de mayo. De nuevo, mañana para cerrar semana y, por supuesto, Ana Cris. Así es, gracias también a Griselda Llebra que nos permitió comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Mañana cerramos a mano en Interfaz. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!